Música El Festival de la Matemática es una instancia de la Sociedad de Matemáticas de Chile. Estamos colaborando con la actividad que desarrolla el Congreso Futuro en la Comuna de Quinta Normal. Estamos acá en la esplanada de la Casona Dubois y estamos recibiendo estudiantes de la Comuna de Quinta Normal, alrededor de 200, 300 estudiantes de esta comuna. La universidad tiene un sello social inapelable. Es importante marcar la presencia que tiene, ese sello que tiene la universidad, de vincular el conocimiento, sacarlo a la calle, sacarlo a los espacios públicos, sacarlo desde la escuela y transformar los espacios públicos en espacios de aprendizaje. Música Se me ha hecho súper entretenido porque, al menos en las actividades, no es como que estén pensando, oh, tengo que estudiar matemáticas, sino que van descubriendo cosas, en mi caso estamos haciendo la cúpula de Da Vinci, y cómo se van dando cuenta de los patrones, cómo se enganchan y ya después siguen y se quedan entretenidos con la actividad. A algunos se frustran y les cuesta, pero ahí uno los ayuda, incluso a algunos cuando se han tenido que ir antes, dicen así como, pucha, no alcancé a hacer lo que quería. Y es entretenido para ellos porque salen de su rutina del colegio. Mi impresión ha sido bastante positiva, me ha gustado ver a los estudiantes como motivados con cada uno de los stands. Pensé que a lo mejor a ellos les iba a costar más sumarse, empezar a realizar la actividad correspondiente, pero he encontrado que la disposición de los estudiantes ha estado súper bien. Pero lo que más destaco en realidad de esta experiencia es el hecho de, digamos, romper con la rutina usual de estar en la sala de clases, que puedan probablemente compartir con otras personas y ver como actividades como distintas. Sí, las matemáticas me gustan bastante, por eso quiero participar de esto. Ha sido una buena experiencia, fue bastante divertido. No he participado de todas las actividades, pero las que participamos son bastante bien. Y la gente lo tiene bastante bien.